El primer ministro Li Keqiang, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, presidió un simposio para solicitar opiniones y sugerencias a los partidos no comunistas, la Federación Nacional de Industria y Comercio de China y personas sin afiliación partidista sobre un borrador del informe sobre la labor del gobierno. El documento será sometido a deliberación en la sesión anual del máximo órgano legislativo del país en marzo. Tras escuchar sugerencias de los representantes, Li pidió intensificar la implementación de macropolíticas para asegurar las seis estabilizaciones, empleo, finanzas, comercio exterior, fondos foráneos, inversiones y expectativas, y las seis garantizaciones, seguridad laboral, condiciones de vida básicas, operaciones de las entidades de mercado, seguridad alimentaria y energética, estabilidad de las cadenas industrial y de suministro y el funcionamiento normal de los gobiernos a nivel de base. Li sobrayó la importancia de asegurar y mejorar las condiciones de vida del pueblo, así como de estabilizar la macroeconomía y mantener el funcionamiento de la economía en un rango apropiado. CQTN en español.